Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo amanecen? Hoy como todos los días, quiero compartir con ustedes un tema muy especial, la devoción matutina para hoy trae como título, el amor bendice la intimidad. Nuestra lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios 7.3 Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Algunas personas creen que la Biblia no tiene nada bueno para decir sobre el sexo, como si lo único que a Dios le importara fuera decirnos cuándo y con quién no practicarlo. Sin embargo, en realidad, la Biblia tiene mucho para decir del sexo y de la bendición que puede ser tanto para el esposo como para la esposa. Aún sus límites y restricciones son las maneras que Dios utiliza para mantener nuestras experiencias sexuales en un nivel que va mucho más allá del que aparece en la televisión o en las películas. Al disfrutar del sexo en su lugar indicado, tenemos la libertad de dejar que nos lleve a una pureza mayor en vez de hacernos sentir culpables porque nos aleja de las bendiciones y los propósitos divinos. En el matrimonio cristiano, el romance debe prosperar y florecer. Después de todo, fue creado por Dios. Todo es parte de celebrar lo que Dios nos ha dado al transformarnos en uno con nuestro cónyuge y a la vez buscar la pureza y la santidad. El Señor se deleita en nosotros cuando esto sucede. Yo hoy tengo un desafío para ti. Si es posible, inviten a los padres de alguno de ustedes o a una pareja anciana y piadosa a salir. Recordarás que el sexo es un regalo maravilloso que Dios te invita a disfrutar solo cuando te hayas unido al vínculo matrimonial. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que tengas un día exitoso. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministris.org ¡Hasta la próxima!